Es lo más duro de este mundo, ni entrenar físicamente, ni la presión que tienes que aguantar dentro del coche, ni la rivalidad que hay, nada. Lo más duro es la frustración, gestionar la frustración que produce el buscar patrocinadores, porque vas a una, vas a otra, vas a otra, vas a otra, vas a otra. Y después de ir a 200, igual te dan una entrevista y te han dicho que no también. ¡Bienvenidos a un podcast más de Desguazes Logroño, el podcast! Hoy tenemos hoy un video muy especial, es piloto, es navarro, ha subido de categoría y ahora mismo está en TCR Spain, así que os quiero presentar a Eric Zavala. Hola Eric, buenas tardes, buenos días, bueno, cuando lo vean. Sí, buenos días. Quiero que me cuentes un poquito, para quien no te conozca, ¿quién eres? ¿A qué te dedicas? Pues yo soy piloto, desde pequeño empecé en karting y poco a poco he ido subiendo las diferentes categorías que hay en karting. A los 15 años di el salto a coches y ganando mi primer campeonato de España de resistencia ese mismo año. De ahí dimos el salto a la Copa Clio Europea, que quedé el tercer mejor rookie. Después corrí el campeonato de España de turismos, que se nos escapó por una rotura de motor, que ya te comentaré ese fin de semana, que fue bastante duro. Y el año pasado logré mi segundo campeonato de España en la TCR Cup, que es como el campeonato que estoy corriendo este año, solo que con coches un poco menos potentes, con caja de cambios de serie. La subcategoría, por así decirlo, ¿no? Eso, la categoría que está por debajo, justo. A ver, hay que decir que este chavalito tiene 19 años, nada más. A mí me interesa bastante el tema de coger un coche siendo menor de edad, sin carnet de conducir. O sea, claro, ¿empezaste con karts? Sí. Eso no hace falta. Eso, empecé con karts, que no hace falta nada. Pude empezar cualquier chiquillo pequeño que lo justo llegue a los pedales y al volante, que así era yo cuando empecé, más o menos. Y de ahí, pues luego en circuitos, yo hice la primera carrera a los 14. O sea, ¿qué tal? ¿A tu madre no le dio un infarto? No, a mi madre ya está curada de espanto. Ya, pero con 14 años, ¿no? Mi hijo se va a montar en un coche a correr. 14 añitos, justo que llega a los pies. O sea, claro, a todo esto, claramente vas a sacarse un carnet de conducir, vas a una autoescuela que te enseña a manejar pedales y todo esto. A ti, no creo que fuese ninguna autoescuela. No, sí. Me tuve que sacar el carnet igual que todo el mundo. ¿Con 14 años? No, hombre, con 14 años, ¿no? Con 14 años, ¿quién te enseña a coger un coche? Antes, ya me había enseñado mi padre a conducir, pues lo típico, por los caminos o en un descampado que no hay nadie. Sí, las cosas ilegales que hacemos todos cuando somos jóvenes. Eso, eso, las cosas ilegales que hemos hecho todos para aprender a conducir. Y eso, pues esa fue mi primera carrera, a los 14 años, que había jaleos de licencias que si se podía, aquí en Navarra dejaban, en otras comunidades no. Y el día de antes había tandas en el circuito. Y me acuerdo la frase que me dijeron, no, no, tú no tienes 16 años, tú al karting si quieres. Te dejaron correr. Sí, sí, al final me dejaron correr. O sea, ¿y no hay nada de ilegal en que tú cojas un coche con 14 años? No, porque entonces la federación lo permitía. Ahora también, ¿no? No, habrán cambiado la norma porque eso, aquí en Navarra se permitía, en otras comunidades no. Y la nacional dijo todos a partir de 15 que hagan los 16 años. Bueno, es que ahora mismo hay muchos niños pequeños que hacen drift. Sí, bueno. O sea, con 9 años, con 12, entonces claro, yo digo, no sé si el color turismo será igual o... Yo el tema del drift no tengo ni idea de si están federados, están respaldados por la federación, algún seguro o algo, no tengo ni idea. O sea, pero en turismo sí, o sea, a partir de los 15 que es ahora, se puede, legalmente. ¿Y cuándo sacaste el carnet? ¿Con 18 añitos? Sí, con 18, bueno, yo cumplo en septiembre, entonces estaba estudiando en Pamplona y tuve que esperar un poco hasta Semana Santa, que no me lo saqué. ¿Y no has tenido nunca ningún susto que digas, estaba a punto de estamparme? Pues bueno, si te rompo el motor, pues bueno, pues se ha roto el coche, no tú, ¿sabes? No, no, con el... en la calle no, en la calle no suelo... En el circuito sí, he tenido un par de accidentes gordos, en autocross tuve una volcada, porque corría en autocross antes de correr en turismos, tuve una volcada bastante fuerte en la que justo pillé el taluz con el coche inclinado y en ese sitio que pillé el taluz, un poco más adelante había un... para que desagüase el circuito. Ahí se me metió la rueda de atrás y el coche salió volando para arriba. ¿Habes que te llamaba autocross? Dime, perdón. Luego cayó el coche con la punta, con la rueda delantera derecha y me pegó un latigazo al volante. Me hice un poco de daño en el dedo, pero ya está, no me hice nada más. Bueno, entonces no está a punto de morir ni nada más, tío, ¿no? No, 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 eso ha sido la más gorda que he tenido. A mí el tema de autocross, o sea, es que esos coches me molan mucho, pero es que me dan un poco de miedo porque creo que son un poco fiables. O sea, pongo que gire un poquito, se vuelca. Bueno, es más difícil de volcarlos de lo que parece. ¿Los autocross cómo funcionan? ¿Esos coches llevan marchas que...? Sí, esos llevan el motor de moto, los carcross de la Suzuki GSX-600. Y eso, son coches que vas muy seguro, vas... Es una jaula muy pequeña en la que es imposible prácticamente que te salgas o te pase algo. ¿De la jaula? De la jaula, sí, sí. El coche se puede quedar destrozado, como se quedó el mío. Vale. ¿Y de ahí? O sea, ¿en qué momento tú, tu padre, tu madre, imagino? Bueno, claro, tu padre está en el sector de la automoción, es jefe... Mi padre tenía antes un taller y cuando yo nací en mi pueblo ya había muchos talleres y decidí cerrarlo e irse a trabajar a una fábrica de mantenimiento. Pero sí, antes ya había habido afición a los coches y a las motos en casa. No, 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 me viene ya de familia. O sea, en mi casa siempre había habido más afición a las motos porque mi primo corría en enduro, mi padre, bueno, pues lo típico, andaba en moto con la gente del pueblo y así. ¿A nivel profesional? No, no, a nivel profesional. Mi primo alguna carrera hacía, pero no al nivel que estoy yo ahora. ¿Y en qué momento pasas de los autocross a decir, venga, ahora sí, 14 años, muy joven, me meto a correr con turismos? Pues, porque me refiero, hay muchas salidas por los lados, ¿sabes? Pues, no sé. Bueno, el objetivo siempre ha sido correr en coches, ¿no? Siempre me han gustado más que los fórmulas y entonces después de hacer autocross, que esos años me vinieron muy bien para coger experiencias, saber cómo reaccionar cuando se te va el coche, saber controlar los pesos que tiene un coche también. También decidimos hacer esa primera carrera en el circuito de los arcos con un Clio a modo de entrenamiento. Vale, un momento. La decís hacer, pero esa oportunidad que te dan para hacerla con ese Clio, ¿cómo se encuentra? O sea, no es tan fácil como decir, no, me voy a los arcos que me quiero poner a correr en turismos. No, no es tan fácil como suena eso. Bueno, conocíamos a Jordi, el dueño del equipo de VRT, pues de estar por los circuitos y así, y él a mi padre siempre le había estado insistiendo que tenéis que probar un coche, que tenéis que venir un día, y entonces esa carrera justo se dio que ellos venían con otros dos coches y nos dijeron, queréis hacerla, es muy buena oportunidad para que Eric aprenda, os va a salir bastante bien de precio, como si fuera un test, pero además va a rodar con más coches en pista, que eso es lo que nos pareció bastante bien y por ahí empezamos. Claro, ahí ya sabías conducir. Sí, sí, ya sabía conducir. Bajar el volante. Claro, claro. ¿Cuántos caballos tiene el coche? Era un Clio 4, 220. ¡Ojo, eh, con 14 años! Madre mía. Vale, coges el Clio, imagino que te gusta. Sí, sí, sí. Para mí me quiero dedicar a esto. ¿Y cómo lo llevas, cómo vas creciendo a través de ahí? Claro, ahora estás a nivel profesional. O sea, te refiero, te quieres dedicar a esto. Sí, mi objetivo es vivir de esto. Vale, entonces, de pasar ahí, claro, a ti es 19, han pasado ya 5 años. Sí. O sea, ¿cuál es el proceso para llegar hasta donde estás ahora mismo? Es que no hay un proceso que digas, esto es matemático, te va a funcionar si haces esto, esto y esto. Nosotros cogimos ese camino de seguir por el Campeonato de España de Resistencia porque nos pareció muy buena oportunidad para hacer muchas horas, conocer los circuitos y coger experiencia en pista con más coches. Se dio la casualidad de que fuimos rápidos y de que nos llevamos el campeonato ese mismo año. Pero ya te digo, no suele ser lo normal llegar y ganar. Y a nivel de entrenamientos, aparte de entrenamientos con el coche, entrenamientos físicos, como deportista, al final algo hay que hacer, ¿no? Sí, sí, sí. Ahora estoy entrenando bastante duro porque tengo más tiempo. Durante el curso suelo entrenar 4 días a la semana, hora y media, más o menos, de gimnasio y demás. Porque no tengo mucho más tiempo tampoco, entre estudiar y demás. Claro, es que este señor está estudiando una carrera de ingeniería mecánica. Industrial. Industrial, todavía lo pones peor. Vale, sigue. Y eso, ahora todos los días le dedico una hora, hora y media a hacer ejercicio y eso. Suelo entrenar también con bastante ropa porque dentro del coche hace mucho, mucho calor. ¿Nunca te ha dado un apretón así en el coche de decirme estoy cagando encima, me toca cagarme? No, no, no. Es una pregunta que le pregunto a todos los pilotos. Sí, sí, sí. La verdad es que no, que nunca me ha dado por ahí. Estás ahí... Son carreras cortas, imagino. Sí, duran media hora las que corro este año. Vale, no es lo que voy a apretar en un Dakar, ¿sabes? Si te da, pues puedes apretar. Bueno, nunca... O sea, es que me sorprende... Claro, imagino que el tema carreras de turismo tiene más salida. Es más fácil llegar a ser alguien, por ejemplo, con un Fórmula o los Dakar o... ¿Por qué te decidiste por eso? Me decidí por esto porque me gustan más que los Fórmula. La competición que hay es más igualada, no es tan caro, es más fácil económicamente y las peleas que hay son mucho más bonitas porque con un Fórmula es muy difícil seguir al coche de delante por todo el aire sucio que genera de la aerodinámica que tiene y demás. Con estos coches es más fácil seguirse, no te afecta tanto, aunque ya se han puesto en un nivel los coches que empieza a notarse la aerodinámica y que... Que eso, las peleas, el poco contacto que hay son más bonitas. Hablando de económicamente, yo entiendo que esto no es un deporte barato, o sea, es un deporte complicado que si no tienes un refuerzo económico detrás no se puede llegar hasta donde estás ahora mismo. O sea, si no has hubiese tenido patrocinado... O sea, ¿cómo es eso? No, la verdad es que es un deporte muy, muy caro que mi familia no lo podría pagar si no fuera por todos mis patrocinadores. Que no estarías donde estás si no tuvieses patrocinadores, por ejemplo. No, 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 desde luego. O sea, gracias a todos ellos estamos hasta donde hemos llegado. El año que fuimos a correr la Clio, ese año ha puesto Frenkit muy fuerte por nosotros y gracias a ello dimos ese salto que fue muy importante en mi carrera deportiva. Porque correr ya la Clio es un campeonato internacional que hay 40 tíos en un segundo. Ahí fue el primer paso grande, digamos. Claro, de la Clio, ¿pasa a TCR Cup no o no? No, después del año de correr la Clio, corrimos el campeonato de España. ¿14-15? 15-16. Vale. Eso. Luego el campeonato de España con 17. ¿Contra cuántos compites en el campeonato de España? Ese año hubo 7-8, no había muchos ese año. Ah, bueno. Pero bueno. ¿Es donde se corre? Ese se corría en... Corrimos la primera en el circuito de Jarama. Luego fuimos a Jerez, donde gané las tres carreras y las tres vueltas rápidas. O sea, todos los puntos. O sea, un 10. Sí, sí. Ese fin de semana fue todos los puntos que había. Luego fuimos a Motorran, Navarra, que se me rompió el motor allí. Y Barcelona. En este tipo de competiciones, o sea, ¿hay gente de todas las edades? Me refiero, tú... Sí, sí, sí. O sea, da igual, no hay límite de... O sea, me refiero, no da igual que tú tengas 15 años, que tú tengas 35. Da igual. Compites en la misma categoría general. Y luego hay categoría junior, que es hasta los 23-24, creo ahora. Bueno, no me acuerdo muy bien hasta qué años es, pero sí. Vale. ¿Y después del campeonato de España? Eso. Después del campeonato de España, nuestra intención era seguir subiendo de categorías. Entonces, lo siguiente que había por encima eran TCRs. La opción que teníamos... Sí, perdona, que es que no sé qué pasa, que es vea, no hay muchas moscas, tío. Sí, hay muchas moscas. Ya, 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 ya lo siento. Eso. La opción que vimos bastante bien fue con Monlau, con Cupra, con un DSG de la segunda categoría, dentro del mismo campeonato. Y que, pues eso, gracias a ello, me han dado la oportunidad este año de correr con ellos otra vez. Pero tú no estuviste corriendo con un Honda. Sí, eso, el campeonato de España, corrí con un Honda Civic. Ah, que pensaba que TCR Cup... ¿No lo habías corrido con un Honda, un Audi, no con el Cupra? Con el Cupra, corrí el año pasado. ¡Ah, joder! ¿Cuántos caballos tiene ese Cupra? 340 tienen. ¿A cuánto se pone? El del año pasado, 230, el de este año, 240, 245, más o menos. Ah, bueno. Tampoco es mucho, ¿no? Bueno. O sea... En una recta de un kilómetro... Yo no... Claro, es que los circuitos son diferentes, pero... Vale. No, sí. En la velocidad punta de un coche de carreras no es tanta, comparado con algunos coches gordos de calle. Lo que sí que se nota mucho es la frenada y el paso por curva que tienen. Me refiero que es que al final el circuito no es una recta que sea larga para poder poner el coche a 300, ¿sabes? Al final son curvas, hay que manejar... Eso es. Lo que más le impresiona a la gente cuando se montan de copilotos es el frenazo, la cabeza que se les va casi hasta el parabrisas. Claro, esos frenos, o sea, frenarán de golpe, imagino. Sí, sí, sí. Es un... Pegas un pisotón, va muy duro el pedal, además, para tener mejor tacto y el coche se clava, literalmente. Oye, ¿y has pasado de un año, o sea, de un año a otro, estar en TCR Cup a TCR Spain? Eso es. ¿De un año a otro? De un año a otro. El año pasado fui campeón de la TCR Cup y, pues eso, la siguiente escalón era el TCR Spain. ¿Cuántos competíais en la TCR Cup? El año pasado estábamos cinco, no había muchos. Pues en poquitos entonces. Sí. Este año ya hay más. ¿Os veis los cinco a todos los circuitos? Sí, sí, sí. Bueno, corríamos cinco de mi categoría. Dentro de todo el campeonato estábamos unos 15, 20, dependiendo un poco las... Al principio empezó en Navarra con 13 coches y acabamos con 22 en Barcelona. ¿Y tú en qué categoría estás? Este año estoy en la TCR Spain. Sí. Que ya es con los TCR... Ah, vale, que es el campeonato en general estamos hablando. Eso. Vale, vale, perdona, que TCR... Eso. Vale, vale. Y este año hay 20 hubo en la primera en Jarama y para esta de Story vienen unos tres o cuatro más. Cuéntame lo que te pasó, que me contó el otro día tu padre, que estuviste a punto de no subir a TCR Spain porque tuviste un problemita. Sí. Te gastaste a puntos... Estamos ahí... La verdad es que no sabíamos si lanzarnos o no a hacer este campeonato porque no tenemos todavía el presupuesto para toda la temporada. Tenemos para acabar la carrera de Storil y de momento la de Valencia está un poco en el aire también. Esa es en octubre, ¿no? Esa es en octubre, sí. Hay tiempo todavía, pero bueno, hay que seguir trabajando para salir y sacarla. Patrocinadores, es muy bueno, ¿eh? Lo que sepáis. Y bueno, pues estábamos en el aire. Si seguir con Monlau, si correr con otro equipo con Hyundai, la verdad es que ha sido un acierto tirarnos a la piscina y repetir de nuevo con Monlau y con Cupra porque en Jarama las cosas fueron muy bien. Mejor de lo que pensábamos. No pensábamos ni en sueños hasta haber hecho dos terceros allí. Habiendo probado el coche un día de test antes en el que tuvimos bastantes problemas. Se nos rompió el primario de la caja, el palier. Luego tuvimos un problema con el termostato del motor que no circulaba el agua. Un desastre de test. Claro, pero eso lo tienes que arreglar prácticamente de un día a otro, ¿no? Sí, eso durante el mismo día de test tuvimos que arreglar todo eso. ¿Esos coches te los pone Cupra? El equipo. El equipo de Cupra. Sí, sí. ¿Y los arreglos? O sea, ¿ese tema cómo va? Porque ahí te dejan un coche, pero el tema arreglos, pagas tú, pagan ellos. Depende de cómo haya sido la rotura, si ha sido un accidente, si ha sido por un mal uso del coche. Lo normal es que si es falta de mantenimiento o se ha roto porque le tocaba romperse o así, pues lo pague el equipo. Si ha sido porque eres un animal, te has subido por los pianos, has destrozado el coche o has tenido un accidente, lo normal es que lo pague el piloto o el seguro, si llevas. ¿Llevas dos años con el mismo equipo entonces? Sí, este es mi segundo año con el equipo. La verdad es que estoy muy a gusto con ellos. El ambiente de trabajo y todo es muy bueno y vaya, me gustaría seguir de momento ahí con ellos. ¿Estás estudiando Ingeniería Industrial? Sí. ¿Exactamente para qué? Porque claro, al final todo tiene que ver con el mundo de la automoción, ¿no? No eres mecánico, pero te... Sí, eso es. Me gustaría, si no puedo dedicarme a ser piloto, que es muy complicado, ser ingeniero en algún equipo top del Mundial de Resistencia o de la Fórmula 1. Después de TCR Spain en la categoría que estás ahora, ¿qué va? O sea, yo te comparo un poco, ¿no? Si no me estoy confiando, con pilotos como puede ser Miquel Azcona. Sí. ¿No? Estamos ahí más o menos. Sí, más o menos ahí estoy siguiendo sus pasos. ¿Y después de TCR Spain? Después del TCR Spain puede seguir por la escalera de TCR, o sea, pasar al europeo o dar el salto a algún otro campeonato de, digamos, continental. ¿Hay muchos campeonatos de ese tipo? Sí, sí, sí. Estoy viendo que estáis poquita gente, a eso me refiero. Bueno, poca gente, ya hay bastantes. Para lo que suele haber en las diferentes categorías del automovilismo... ¿Son muy mayores los que hay? O sea, o son gente joven como tú. Bueno, hay bastantes chavales jóvenes. Estamos 8 o 9 chavales jóvenes y estamos peleando por estar en la cabeza. Y luego hay más gente mayor que viene, disfruta el fin de semana, compiten porque es lo que les gusta. Sí, que no van a buscar un futuro profesional ni nada. Eso, pero la verdad es que en este campeonato la organización se ha volcado mucho en buscar gente joven, en apoyarnos y hacérnoslo un poquito más fácil para estar aquí. Y bueno, eso es lo que te iba diciendo de las diferentes categorías, que luego podrías subir al europeo. Bueno, porque esta homologación, TCR, hay campeonatos en muchas partes del mundo. Está el español, el italiano, el europeo, inglés, hay en Sudamérica, hay varios también, en Estados Unidos, o sea, por todo el mundo prácticamente, en Asia también. Y eso, podrías subir de categorías hasta llegar al mundial de esto y con suerte que te fiche una marca y quedarte ahí, pues como está ahora Miquel, fichado por Hyundai, que es piloto profesional y vive de esto solamente. O luego, si no, pues dar el salto a otras categorías, como puede ser 24 horas series, mundial de resistencia y demás. Claro, eso también va con turismo. Sí. Pero no tiene nada que ver con el TCR. No, no tiene nada que ver. Son GTs más. Son tracción trasera, son más grandes, más potentes. ¿Y eso es lo que te gustaría o no? Sí, sí, sí. En un futuro me gustaría estar corriendo las 24 horas de Le Mans. Eso, bueno, sería ahí mi sueño. Sí, pero más que estar en TCR Europa o lo que sea. ¿O se pueden compaginar una con la otra? Se pueden compaginar. Si eres buenísimo y tienes muchísimo dinero, todo lo que haga falta. O te fichan y todo, pues todo lo que haga falta. ¿Cómo ves el campeonato? Claro, el que estás ahora mismo y has corrido en el Jarama. ¿La semana que viene corres, si no me acuerdo con el Storil? El fin de que viene vamos a Storil, sí. ¿Cómo lo ves? O sea, es una nueva categoría, acabas de entrar. Coche nuevo que has tocado poco porque me dijiste otro día que no tienes todo el tiempo del mundo para... O sea, claro, esos coches no los tienes a la puerta de tu casa. No, no, no. El coche es del equipo y al final, cuando hay día de test, si podemos, vamos y si no, pues nada. Tampoco hay muchos días de test en los que puedas ir a probarlo al circuito. ¿Pues cada cuánto entrenas? Con el coche, mis entrenamientos son las carreras. Es que, claro, sí, al final, o sea, para convertirme en... Profesional, claro, la gente se piensa, todo el día montado en el coche, todo el día montado en el coche. Claro, es que si no coges el coche, o sea, esos entrenamientos... En el simulador, en casa, que es lo más... Pero es igual, no es igual. Es muy parecido. Sí. Sí, es muy parecido. O sea, no te sirve para llegar y apurar 5 metros, la referencia de frenada que tengas de la primera curva, o lo que sea, pero sí que te sirve para pulir tu técnica, probar cosas así generales de setup, por ejemplo, poner muelles más duros atrás, o las estabilizadoras de delante, lo que sea. Ahí lo puedes probar y luego ya vas a la realidad y suele corresponderse bastante bien. Joder, qué simulador. Sí, sí. Qué bomba. En el simulador también ves los circuitos a los que vas y todo. Sí, 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 sí. Al final llegas y ya tienes una idea de cómo es el circuito, porque si no llegas de cero y en que te has puesto ya se te han pasado las dos carreras. Quiero un simulador de esos. A ver si me lo compras. Un día vienes y lo pruebas. Joder. Eso, a lo que íbamos. Vale, te toca ir a la historia ahora. ¿Cómo ves ahora mismo el campeonato? ¿Qué posibilidades ves que crees que es...? Hombre, pues está claro que después del resultado de Jarama estamos ahí, en la pelea. ¿Qué quedaste? Perdón. Tercero y tercero en las dos carreras. O sea, hice quinto en Wall-E y luego en las dos carreras logré ganar posiciones. Con una bastante buena salida en las dos. Porque aquí en este campeonato la salida es muy importante con estos coches. Es bastante difícil salir. Tienes que sujetar el botón del launch, el freno de mano, coger el embrague. Pones primera. Luego vas soltando el embrague para que el turbo se precargue al 100%. Sin que se te mueva el coche hacia adelante. Porque si se te mueve el coche hacia adelante te penalizan. Se apaga el semáforo. Sueltas el freno de mano sin soltar el botón del launch. Porque si lo sueltas vas a salir patinando un montón. Y luego vas soltando el embrague poco a poco. Hasta que ya lo has soltado del todo, que puedes soltar el botón. Hay que estudiar. Sí, sí, sí. Para conducir ese coche. Hay que... Las salidas son bastante difíciles. Sí, sí. ¿Y has corrido alguna vez en el Stray's el año pasado? Sí, el año pasado corrí. Y gané una carrera y en la otra hice segundo. ¿Y cómo se plantea...? Claro, hace un año que no vas. ¿Cómo se plantea la que tienes la semana que viene? Porque claro, ¿no vas a ir a este fin de practicar algo? No, no. O sea, vas así. Vamos así, a lo loco. Y cuando te tocan carreras, claro, durante el año, ¿dónde estudias? ¿En Pamplona? En Pamplona, sí. O sea, te tocan carreras durante el año, ¿qué haces? O sea, te pida con exámenes, ¿no? Sí, bueno, por suerte en la uni, si me toca con exámenes o con prácticas o lo que sea, no tienen problema por cambiármelo. Nunca me han puesto ningún problema. Los profesores me suelen echar una mano en ese sentido. Y si me hace falta luego preguntarles cualquier cosa de clase o eso, siempre me han atendido bastante bien. ¿Qué bien? Sí, sí, la verdad. Vale. Eso que te estaba preguntando de este año de las carreras. ¿Cómo se plantea Storill? Sí. No, Storill no. El general del campeonato, ¿cómo lo ves? ¿Cuántos estáis ahora corriendo? Ahora estamos 20, 24. Ya estamos hablando de otra cosa, son 19 más, no son 5. O sea, hay gente, imagino, de todas las edades que llevará mucho tiempo corriendo en esta categoría. Sí, está el campeón de Sudamérica, el campeón de Gran Bretaña, el campeón del año pasado de aquí. O sea, hay mucho nivel este año. Joder. ¿Y cómo lo ves? ¿Posible, no posible? La verdad es que estamos ahí y posible pelear por el campeonato lo vemos. Si conseguimos hacerlo entero, pelearlo, lo pelearemos. Hombre, malo será que rompas el ocho otra vez, ¿no? Malo será, malo será. ¿Y si da la posibilidad de que, claro, para tú poder pasar a una categoría superior a la misma, tienes que quedar entre estos primeros o no va así? No va así. Aquí, hagas lo que hagas, manda el dinero para subir de categoría o para ir a un campeonato. O sea, si quedas el último, te viene un patrocinero y te dice te quiero aquí en la siguiente categoría, te subo. Sí, bueno, no te viene un patrocinador y te dice eso. Vas tú, buscas el patrocinador, buscas el equipo, el equipo te dice tanto. O, por ejemplo, si quiere que venga Eric Zabala a correr conmigo, igual le hace mejor precio o lo que sea. Pero al final, en este mundo, menos los 20 de la Fórmula 1 y otros 500 pilotos como mucho, fuera de la Fórmula 1, estarán cobrando. Tú, el equipo que tienes ahora, ¿te lo podrías llevar a una categoría superior? Sí, ellos están corriendo el campeonato de Europa. Corren también en Fórmula 4, en la Euro Cup 3, que es una fórmula de promoción que han salido ahora en Europa. Y sí, si quisiera, por ejemplo, también han tenido coches de GT y demás. O sea, si les propusiera el proyecto de, oye, vamos a correr GT3 en tal campeonato. Depende de cómo lo verían ellos, pues sí, sería factible. ¿Qué coche te gustaría correr? O sea, correr con él. Pues mi sueño, ya te he dicho, las 24 horas de Le Mans con un hipercar. Cuéntame eso, a ver, ¿qué es? De un hecho que son 24 horas corriendo, ¿no? Sí, sí, sí. Pues eso, como su nombre indica, 24 horas corriendo en el circuito de Le Mans. No sé quién ha corrió esa carrera, que me suena además. No sé quién era. Alonso corrió y ganó. Pero hace muchos años la corrió. ¿No? Hace el 18 o 19, por ahí. Puede ser que me suena eso, pero bueno, da igual. Chile, dime. Eso, y esa es la carrera más importante de todo el año del Mundial de Resistencia. O sea, los equipos buenos, top, Toyota, Ferrari y Porsche, que son las tres marcas punteras ahora mismo, están todo el año pensando en esa carrera. O sea, se preparan el... porque en estas categorías hay una cosa que se llama BOP, para igualar los coches diferentes. Porque aunque son diferentes marcas, de esta forma aseguras a una marca que vaya a entrar, que su coche va a ser competitivo. Y entonces con esto equiparán los coches para que ninguno le meta tres segundos al otro. Y entonces todas ellas lo planean para tener el mejor BOP posible en Le Mans. Claro, pero para poder correr ahí te tienen que llamar. Sí, 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 no. Ahí sí que no puedes llegar con... Aunque llegues con medio kilo en el bolsillo, no vas y dices... Quiero correr. Aunque no hayas corrido nada, probablemente no te dejen. Probablemente te exijan palmarés o algo. Y te has planteado que... Claro, son 24 horas en un coche. O sea, no son una carrera. Claro, allá, o sea... Pero se corre entre tres pilotos. ¿Ah, se corre entre tres? Sí, sí, sí. Vas haciendo turnos de tres horas en el coche. Entonces tienes una... O sea, tú, vale. O sea, eso funciona con turismo, se imagino. ¿O no? No, son GPs. Vale, sí. Eso. Vale. Vale, sí. Vale. ¿Vas los tres en el coche? ¿O no? No. Va uno. Cuéntamelo, que es que no tengo ni idea. Sale el primer piloto. Está su tanda de tres horas para en boxes. Entonces, cambian ruedas, ponen gasolina y cambian piloto. Se baja uno, quita su asiento, pone el asiento el siguiente, porque van los asientos a medida para que lleguen todos a los pedales bien y demás. Y pone el siguiente su asiento y sale él. Otras tres horas y el siguiente. Así, de esta forma, pues el que se baja tiene un rato para descansar, mientras que está el otro en pista y... Es un palito. Sí, sí, es una paliza. De todas maneras, el circuito... Es una paliza tanto para los pilotos, para los mecánicos, para todos los ingenieros que hay detrás. Hombre, es que le pasa algo al coche en esas 24 horas y salga de su carrera. No, sí, sí. O no le pasa nada al coche y como el fin de semana, hace dos fines de semana, fue las 24 horas de spa, se quedó en la última parada que tenía que hacer el equipo que iba primero, tenían que hacer una parada porque no llegaban a final, pero llevaban una ventaja que les daba para parar de sobra. Pues justo, el coche de delante se queda clavado en el pitlane y no pueden pasar. No pueden pasar y se te ha escapado la carrera porque no podías entrar. Porque se ha quedado el coche de delante parado. De todas maneras, ese circuito tiene que ser muy grande. Sí, el de Le Mans es gigante. Son 13 kilómetros. No, a ver, te iba a decir, es que tres horas dando vueltas al mismo sitio. Sí. Ya imagino que sí, pero ¿cuánto tarda en dar una vuelta al circuito ese? Le Mans... A ver, 300 kilómetros tampoco es tanto, ¿eh? O sea, me refiero. Es largo, serán unos cuatro minutos con GT3 y algo menos con los hipercar. Pues imagínate, tres horas dividido entre cuatro minutos. O sea, ¿cuántas vueltas te das? ¿200 vueltas? Muchas, no sé, sí. Es un palizón. Sí, 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 es una paliza. ¿Cuántos corren más o menos? Esa carrera, unos 60 coches, 60 por 3, pues 180 pilotos. Ojo, son muchos. Sí, sí, sí. ¿Qué marca te encantaría que te llevas algún día en plan de ficho por esta marca? Hombre, pues ojalá... Pudiendo elegir, imagínate, o sea... Pudiendo elegir... La locura máxima de... Me ha tocado la suerte de mi vida, ¿sabes? Ojalá que con Ferrari, ¿no? Por toda la historia que tiene y siempre correr de rojo... Queda más ojalá. Es increíble, sí, sí. A ver, en realidad es... La verdad es que sí, sí. El mono. Allá, o sea, tú corres con, imagino que con mono, todo. Sí, llevamos... Bueno, lo que te he dicho antes, que pasamos mucho calor dentro del coche. En parte, además de por el calor que hace dentro del coche, por el calor del motor, del escape y todo, llevamos ropa interior, el mono, el casco, los guantes... Me imagino que en los coches de carreras el aire acondicionado no se... no vale. Pues mira, te va a sorprender. En los de resistencia les obligan a la temperatura del habitáculo que esté por debajo de tanta temperatura. Son tres horas. Sí, sí. Nosotros no llevamos. Nosotros estamos media hora, a nosotros que nos den por culo. No, pero, coño, al final la... el aire acondicionado y la calepación frena mucho el coche. Sí, te quita algo de potencia. Eso te iba a decir. Sí, sí. Por eso es lógico no llevarlo. Pero como ellos les obligan, pues tienen que llevarlo. Es que tres horas. No, no, sí, sí. Imagínate que hace 40 grados, pero es que igual se nos desmaya un piloto. Sí, sí, sí. Me ha parecido muy interesante. O sea, la verdad... Te voy a hacer unas preguntitas. Vale. Porque tenemos una sección de qué preferirías, pero con agua, no te preocupes. No hay que beber ni alcohol, ni mucho menos. Aquí somos muy sanos todos. Son cinco preguntas, ¿vale? ¿Qué prefieres? ¿Parecer 10 años mayor del cuello para arriba o 10 años mayor del cuello para abajo? 10 años mayor del cuello para arriba. Hablando de años, ¿hasta qué edad te crees...? O sea, ¿hasta qué edad más o menos corren los pilotos? Imagínate, yo no he visto pilotos los 65 años corriendo. Bueno, pues casi que los hay, ¿eh? Sí, sí. Por ejemplo, Tom Coronel, igual ha corrido varios Dakar, estaba corriendo el Mundial de Turismo hasta hace poco. Tendrá 60 y... ¿Y a nivel profesional? Sí, sí, a nivel profesional. Estaba en el Mundial corriendo, quedando entre los 10 primeros. ¿Cuánto se puede ganar a nivel profesional siendo piloto? O sea, ¿eso es un sueldo fijo cómo se cobra? Depende mucho de lo que generes, de lo que ganes, ¿no? Porque al final si tu marca genera tanto, pues vales tanto. Ya, a nivel también de publicidad, campañas y todo esto, no imagino que hablamos. Exacto, sí, sí. Pero vaya, por ejemplo, Hamilton está ganando 40 y pico millones. Ya, bueno, a ver. Claro, ahí desde eso hasta un sueldo normal de un trabajador. A ver, es que Hamilton es que... Soto rollo, además imagino que, o sea, claramente... Hablamos, a ver, ¿eh? Con un turismo no se cobrará igual que con un fórmula, o sea, ni de coña. Ni de coña. Son completamente mundos diferentes, imagino. Sí, 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 mundos muy diferentes. Seguimos. ¿Qué prefieres? ¿Tener un vello corporal fuera de control o un olor corporal fuerte y desagradable? Creo que el vello corporal fuera de control. Sí, bueno, te pasas un poquito la... Eso, te pasas un poco la maquinilla y ya está. ¿Qué prefieres? ¿Ser perseguido por un asesino en serie o por la policía por un crimen que no cometiste? Por un asesino en serie. Te va a terminar matando. O no, igual te escapas. ¿Qué prefieres? ¿Tener cinco perros o diez gatos? Cinco perros. Es que el día que alguien me contesta esta pregunta que diez gatos, me preocuparé. Porque... A ver, los gatos son un animal que me gustan, ¿eh? Pero es que diez gatos es para la gente que está un poquito... Sí, son demasiados. Mal de la chota. Última pregunta. ¿Qué prefieres? ¿Que toda tu ropa interior esté usada o que todos tus cepillos de dientes sean usados? Uf. Creo que la ropa interior. Te la pones del revés, ¿no? Y ya está. Yo creo que también es que un cepillo de dientes que no sé quién lo ha usado, pues me da un poco de... Sí, ¿no? De mal rollo. Un cepillo de dientes... Hemos incorporado una nueva pregunta al podcast, ¿vale? Vale. Que es... Bueno, pregunta, sí. Pregunta, es una pregunta. ¿Quién te gustaría que trajésemos al podcast? Por aquí. No, no. De quien quieras. Ah, qué impiable. No me digas aquí. Hombre, ya, ya, ya. Sabes, porque lo puedo hablar, pero... Anil Ojeda, ¿no? Que estabais ahí tanto... Anil Ojeda no, Anil Ojeda no me ha contestado. Uno a Eugenia es de vida, me odia. No estudiamos mutuamente. Pues... La verdad es que... Esto se puede cortar, ¿no? ¿Eh? Esto se puede cortar. No, no, aquí vamos todo en directo. Aquí no se corta nada porque es que... Mis productores trabajan mucho, pero hay días que se aburren y dicen... Pues así no corto. Pues ya está, así no corto. Nada, nada, tú piensa, no te preocupes. Ya me pongo yo aquí a hablar, a tocar los platillos. Cualquier persona, no pasa nada. Pues... Animal. No sé. Igual un día traerá que un perro estaría bien. Igual nos dábamos comparación así interesante. Igual más conversación que yo. No, hombre, que ha estado muy bien. No jodas. O sea, está estupendo. Ya llevamos 40 minutos. Mira qué bien. Bueno. Está de maravilla. Igual estaría interesante a Miquel, que has dicho antes. Miquel Azcona. Mira, a Miquel Azcona me lleva jodiendo la vida porque lo llevo... O sea, yo he hablado con Miquel Azcona para que venga aquí. Ah, vale, vale, vale. Lo que pasa es que siempre está ocupado, siempre está corriendo. Ya, la verdad es que estos tienen una vida bastante... Es imposible. Sí, sí, sí. Me lo fui a traer además en mayo o algo así, Ale, con él. Y el otro día también estoy y digo, nada, cuando tengas un ratito pues me llamas, te vienes para aquí. Además, Miquel Azcona es de aquí cerca, ¿no? Sí, él es de Fazres, pero ahora está viviendo en Andorra. Ah, claro. Los impuestos. Claro. Que son más baratos. Sí, sí, sí. Bueno, vamos a ir terminando el programa. Llevamos ya todo el tiempo que tenemos. Pero antes de que te vayas y despedirnos y todo eso, quiero que en ese sofá en el que estás sentado, por favor, me lo firmes. Vale. Porque el día que terminemos el podcast, programa, nos caten y nos cierren por palabrotas que yo digo muchas y esas cosas, pues tendremos que, bueno, tendremos no, vamos a subastar el sofá, ¿vale? Y todo recaudado irá a una ONG. Entonces, cuanto más firmas tengamos, así cuando te hagas un piloto muy, muy famoso, ¿sabes? Ese sofá valdrá muchísimo dinero. Entonces, hay firmas muy potentes. Cuanto más dinero consiga, mejor. Pues oye, ojalá valga mucho dinero por eso. No, tal cual. Ojalá. Bueno, patrocinadores, ya sabéis, aquí buscamos siempre. Para él y para mí, ¿eh? O sea, no os preocupéis. Además, eso que no te he comentado, es lo más duro de este mundo. O sea, ni entrenar físicamente, ni la presión que tienes que aguantar dentro del coche, ni la rivalidad que hay, nada. Lo más duro es la frustración, gestionar la frustración que produce el buscar patrocinadores. Porque vas a una, vas a otra, vas a otra, vas a otra, vas a otra. Y después de ir a 200, igual te dan una entrevista y te han dicho que no también. ¿No tenéis un equipo que se encarga de eso? Mi padre y yo. Ya, pero que al final, me refiero a un equipo que sepa un poquito el tema. Igual no sé cómo funcionan estas cosas, ¿eh? Hay empresas que se dedican a buscar patrocinios para deportistas, pero la verdad es que no hemos encontrado ninguna que nos convenciera. Por, bueno, no sé. Hay algunas cosas que no nos convencen. Es que el tema de patrocinios... Ya, es complicado, sí. Es muy complicado. Yo te lo digo porque es que al día me llegan... Bueno, contigo estuve el otro día. Eso. Pero es que al día, te lo juro, que al correo me llegan por lo menos 10 patrocinios diferentes. O sea, de pilotos... Solicitudes. Solicitudes. Ah, joder. Con dosieres, o sea, es... Es que es un... Yo entiendo a todo el mundo, de verdad, pero... Ya, ya, ya. ¿Sabes? No sé qué deciros. Ya. O sea, es complicado. Entonces, aquí, quien quiera patrocinar, por favor, empresas pequeñas, empresas grandes, o sea... Estáis forrados, podéis dar 10 euros. Todo nos viene bien. Se comprará el chiquillo y los caldocillos nuevos. No pasa nada. Pero nada, vamos a terminar el programa de hoy. Se acaba el tiempo. Vale, perfecto. Me ha encantado que estuvieses aquí. Se me había olvidado una cosa. Aquí hablando de estas cosas. Ah. Como buen piloto, yo imagino que tú en las carreras no podrás poner canciones en el coche. No. Pero en el polo que tienes ahí fuera, sí. Sí. ¿Cuál es tu canción favorita para escuchar en el coche? Mira, me gusta mucho The Offspring y me quedo con la de You're Gonna Go Far Kid. Perfecto. Pues la metiremos en nuestra lista de Spotify, que ya está creada. Ah. Y eso. Así que nos vamos a despedir. Y nada, chicos. Encantada que estés aquí, Eric. Encantado de que me habéis invitado a esto. Y nada, que recordaros que nos sigáis en redes sociales, en Facebook, en Instagram, en TikTok, en YouTube. Y que le deis mucho like y mucho amor. Así que nada. Adiós. Adiós.